La policía ya tiene identificado al presunto homicida del sargento Jorge Martínez y ha puesto en conocimiento de la Fiscalía estas circunstancias. Por lo tanto, es la información que queremos darles, que dicha persona está bajo custodia por mandato de Fiscalía, que está reconociendo el accionar y obviamente tenemos que esperar las actuaciones de Fiscalía y de los jueces intervinientes para finalizar este procedimiento para llevar justicia frente a un cruel asesinato.